Gracias, señora presidenta. Si los diputados del oficialismo, teniendo en cuenta que estamos discutiendo justamente el presupuesto, saben cuánto es una jubilación mínima en la Argentina de Mauricio Macri. Digo que hago esta pregunta que parece sonsa, pero recuerdo la entrevista donde Mirta Legrán le preguntó al presidente y no sabía, dijo 9.000 pesos, no sé si la recuerdan. Y quizás algún diputado que sepa un poquito más que el presidente Mauricio Macri sobre sus jubilados y jubiladas, me diga que una jubilación mínima son 8.637 pesos. Pero la realidad es que en la Argentina de Mauricio Macri, desde la aprobación de la mal llamada ley de reparación histórica, la recordamos trágicamente, aprobada por este Congreso, la jubilación mínima en la Argentina son 6.900 pesos. El 80% del salario mínimo que es la PUAM. Y esa hoy es la nueva jubilación mínima en la Argentina. Y fíjense que en la ley de reparación histórica se llevaron puestos los diputados que aprobaron esa ley, el plan de inclusión previsional más importante de la historia de nuestro país, un hito en materia de seguridad social, estudiado por varios países del mundo, se llevaron puestas las moratorias y las reemplazaron por las PUAM. Estamos en esa transición, en la transición de la moratoria a la PUAM, que seguramente en julio del 2019 directamente la moratoria va a ser un lindo recuerdo y la PUAM va a ser el destino para los argentinos, para muchos argentinos y principalmente para muchas argentinas. Y la verdad que es una barbaridad, y hago un breve repaso, porque hoy estamos discutiendo la pensión universal al luto mayor, PUAM, porque la aprobamos en la ley de reparación histórica. Y fíjense que en esa ley, mientras le imposibilitamos a un jubilado, a un trabajador que quiere jubilarse, en acceder a un plan de pagos para regularizar su deuda previsional, porque la moratoria no deja de ser eso, le dijimos que no lo iba a poder hacer más para acceder a 8.600 miserables pesos, en esa misma ley de reparación histórica, instrumentamos un régimen de regularización de deudas tributarias de la seguridad social, tributarias de la seguridad social y aduanera para las grandes empresas y los grandes contribuyentes. Fíjense la paradoja, ni hablar del blanqueo, también hicimos un plan del olvido para la ilegalidad de lo que fueron los negocios sin pagar los impuestos de incluso la familia del presidente. Entonces, en la misma ley que le dimos beneficios a estas personas, al pobre jubilado o al trabajador que quiere ser jubilado, le dijimos que no iba a poder acceder y ahora iba a tener la PUAM. Y entonces esa PUAM es con la que llegamos hoy a este presupuesto, que ya era mala, mala porque cobra menos, mala porque las mujeres tienen que esperar hasta los 65 años, ya no a los 60, ya era mala. Pero en este presupuesto se empeora la situación para los jubilados y las jubiladas, porque se pone en el artículo 37 una nueva restricción, quieren cerrar la canilla para que nadie más se jubile. La nueva restricción es la que dice que el ANSES va a reglamentar cuál es la restricción para que los trabajadores puedan jubilarse, es decir, que le van a pedir a los trabajadores que presenten un certificado de pobreza para poder jubilarse. Eso lo que significa es que la clase media argentina, por ejemplo, que no tenga los aportes completos no se va a jubilar nunca más, vas a tener que ir al Estado a decirle que sos pobre, pobre, pobrísimo para acceder a una jubilación. Y la realidad es que en la Argentina de Mauricio Macri hay 5 millones de jubilados que trabajan de forma no registrada y 1.800.000 mujeres son a más de casa. Es decir que hay 7 millones de personas que ya no van a poder entrar en las moratorias y que ahora con este presupuesto tampoco van a poder acceder a esta miserable pensión universal para adulto mayor. Y esta es la tragedia de este presupuesto. También en este presupuesto se le hace incompatible con el monotributo, que ayer el diputado Laspina, me daba gracia, porque en un acto como de benevolencia entre el pedido, creo que fue el diputado Lavagna, que le decía que la barbaridad de que la PUA no pueda ser compatible con los monotributos, con la posibilidad de seguir facturando con monotributo, en un acto de bondad, dice, bueno, lo vamos a hacer compatible con el monotributo social. Qué vivo que sos la espina, porque el monotributo social es residual. En la Argentina hay casi 2 millones de monotributistas y apenas 300.000 monotributistas sociales. Si lo hubieran querido modificar en serio, deberían haberlo dejado como estaba y volar el artículo 38 del presupuesto nacional. Por otra parte, este proyecto de presupuesto tiene otros aspectos que igual el diputado Taylade lo estuvo planteando, que tiene que ver con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad también empezó con la ley de reparación histórica. Tenemos que empezar a revisar la ley de reparación histórica. Creo que este Congreso tiene esa deuda, empezar a revisarla, porque esa también fue la primera ley que debilitó los marcos regulatorios que permiten que hoy el Gobierno Nacional meta a mano los fondos de los jubilados. Después siguió de la ley de reparación histórica, siguió el memorándum del FMI, donde dijo que el 0,4% de los fondos de la seguridad social, los fondos de garantía de sustentabilidad, van a poder usarse para los gastos corrientes. Y la realidad es que lo que nosotros vemos es que si esto sigue así y con este presupuesto avalando, porque sigue avalando el uso de los fondos del FGS para los gastos corrientes hasta que el fondo dé cero, pero además con un agregado, que el fondo Garantía de Sustentabilidad por producto de las malas decisiones de gobierno, de la devaluación, se está achicando, hoy decía el diputado Taylade, estamos que no sabemos, porque no tenemos las actas, pero estimamos que está entre 40 y 30 mil millones de dólares. Y Cristina Fernández de Kirchner entregó el mandato con 66 mil millones de dólares. ¿Dónde está? Cierro, señor Presidente. No sabemos dónde está ese dinero. No sabemos dónde está su dinero. Pero por último entonces, señor Presidente, decirle que a mí me parece que quizás los titulares de los diarios van a buscar muchas explicaciones de por qué los manifestantes estaban en la plaza. Pero yo creo, y creo que los compañeros de nuestro bloque creemos que por estas razones es que el pueblo se manifiesta en la plaza. Ideas cortas, bastones largos. Pero como dijo también nuestra querida Cristina Fernández de Kirchner, no se puede tapar el sol con la mano. Por lo tanto, la verdad del pueblo seguramente más temprano que tarde va a prevalecer y seremos los diputados que no votemos las leyes y las justes los que vamos a estar al lado de ese pueblo. Muchas gracias, señora diputada.